Bueno, Daniel Arismendi López, conocido como el Mocha Orejas, obtuvo un amparo por parte de un tribunal federal por posibles violaciones al debido proceso. Hay que destacar que este amparo no implica su libertad, ojo con eso. Con la resolución del cuarto tribunal colegiado en materia penal, también resultó beneficiado su hermano Aurelio, así como tres cómplices más quienes eran parte de la banda de secuestradores. Con el amparo, un tribunal colegiado en materia de apelación tendrá que revocar la sentencia y se ordenará al juez que el caso sea repuesto. Además, se instruirá la autoridad para que investiguen la presunta tortura que denunciaron los acusados. Ojo con eso y todas las cosas que se pueden por ahí pelar, para decirlo de manera doméstica. Cabe destacar que tan solo el Mocha Orejas se enfrenta a una condena de 393 años de prisión, producto de varios delitos en los que destacan privación ilegal de la libertad. En la modalidad de secuestro, con todo lo que esto significa. Ya le digo, les cortaba las orejas para mandarlas a quienes, a los familiares de quienes habían sido secuestrados, para que dieran fe de que efectivamente los tenía. El asunto está en que pasa por delincuencia organizada, homicidio calificado y posesión de armas de fuego. Bueno, alguien que siguió muy de cerca en su momento este asunto es Max Morales, experto en seguridad. Max, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Don Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Max, entremos primero por quién era el Mocha Orejas y qué fue lo que hizo que se convirtiera en un personaje, a veces hasta de leyenda urbana, a pesar de ser un auténtico secuestrador que merecería todo tipo de condena. Bueno, Daniel Arizmendi podríamos decir que es el secuestrador serial más infame, más sanguinario, no solamente de México, sino tal vez del mundo, por la forma en que no solamente secuestraba a la gente, sino la torturaba por su infame ambición de querer obtener más dinero, presionaba a las familias, mutilando a las víctimas sin ningún proceso médico. Es más, hasta a los animales, a los perros, cuando les cortan las orejas, nos ponen un poco de anestesia. Este infame hombre no, usaba una chorla de esas de zapatero, incluso algunas pinzas o unas tijeras de pollo sin anestesia alguna. Le gustaba mutilar a la gente para presionarla y sobre todo a las familias para obtener más dinero. ¿Qué fue lo que, digamos, pudo detonar toda esta ola de secuestros que se vivió en los 90, no? Sí, bueno, hay que recordar que desgraciadamente México, desde hace más de 20 años o 30 años, es líder mundial en secuestros. En ninguna otra parte del mundo se cometen más secuestros económicos que en México. Ni siquiera los secuestros más sonados que se vieron en Colombia. México tiene más de 15 o 20 variedades diversas ya de secuestros. Ya podríamos decir que en ninguna escala social, porque empezaron primeramente con la gente, primero empezaron con los políticos, luego empezaron con la gente de mayor recurso y ahora prácticamente en todos los estratos podemos decir que hasta la gente más pobre es presionada, sobre todo en los secuestros exprés y en las extorsiones. ¿Cuántas personas habrá secuestrado la banda del Mocha Orejas? Mira, se tiene un aproximado de 25 personas, de las cuales llegó a mutilar a 18 de una o ambas orejas. Se tiene también establecido que mató aproximadamente de 7 a 9 personas, no solamente víctimas, sino colaboradores y escoltas o policías que en determinado momento trataron de impedir algún tipo de secuestro y los asesinó, los mató. Por eso no es nada más el secuestrador, sería el más infame que ha tenido México y ahora con la protección del Poder Judicial Federal. A ver, regresemos antes de entrar al presente, Max, con el tema de qué pudo, digamos, cómo puede actuar un secuestrador de ese nivel y tener una banda y sea tan difícil poderlo detener. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Había complicidad? ¿Había qué? ¿Y dónde centralmente actuaba? Bueno, se estima, los italianos determinan que la delincuencia organizada, que no hay delincuencia organizada sin protección oficial. Daniel Arizmendi conformó, él era ya un líder de delincuencia organizada porque él era un líder de roba autos y se considera que es parte de la delincuencia y que tenía cierta complicidad, cierta protección con los policías a los cuales les pagaba. Y hay dos versiones. Una que él vio en Morelos como una prima de él, llegó una amiga para pedirle dinero porque habían secuestrado a su hijo y vio la forma en cómo la gente se desesperaba por ello. Y la otra versión, para mí la más real, es que los policías que le exigían dinero por el robo de los coches, un día le exigieron de más y como él no lo pagó, secuestraron a su hijo, lo presionaron y él vivió en carne propia ese tipo de situación. Por eso cambió de ser un roba autos, cambió a la parte del secuestro porque él era una gente sumamente ambiciosa. Realmente lo hacía. Él decía esto lo hago porque puedo y porque sabía cómo extorsionar a los policías y a los jueces. Porque él estando preso, sobornó a una jueza que después fue la responsable de derechos humanos a nivel nacional y ahí se daba cuenta uno de las complicidades que a través del dinero lo conseguía con policías y jueces. ¿Quién es esa luego procuradora general? Bueno, fue la primera ombudsman que tuvo México. ¿Qué era ombudsman? Era mujer. ¿Sí? ¿Del Estado de México? Este... no, creo que fue del Distrito Federal. A ver, déjame... Pero ella fue la primera... ¿Ombudsman, ombudsman, ombudsman, ombudsman. No, man, es man porque es un concepto sueco, sí. Ombudsman, perdón. Ombudsman. Oye, a ver, en todo este proceso, ¿qué tanto...? ¿Qué se llamaba Miriel Rocati? Sí, pensé en ella, pero bueno, en todo ese proceso, ¿quién exactamente estaba metido en términos de las autoridades directamente con él y qué tanto le ayudaba la autoridad para sus fechorías? No hablo de ya en la cárcel, para lo que él hacía cotidianamente. Bueno, uno de los policías que le proporcionaba las armas y le daba protección, es uno de los inculpados que se está ahorita beneficiando con este tipo de último amparo que le han otorgado este delincuente. Porque realmente él era tan hábil que se conseguía policías de poca monta para que realmente le proporcionaran las armas y le dieran protección. Era muy hábil para llevar a cabo sus secuestros. Al final, algunos dicen que tuvo alguna protección de índole federal, pero es muy raro eso porque él realmente no les compartió esa cantidad infame de dinero que pudo obtener. Por eso se creó, para capturarlo, un grupo especial que lo estudiara y lo capturara. Si hubiese estado realmente protegido, pues nunca hubiera caído. ¿Trataste con él? Sí, claro. ¿Cuántas veces? Mira, si recuerdan el auditorio, yo fui la única persona que físicamente ofreció una recompensa por ahí de los años 97 para su captura. Y llevamos a cabo toda una exposición mediática pública para exigirle al Estado, no solamente su captura, sino la devolución del dinero que obtuvo en todos sus secuestros. ¿Lo trataste directamente? ¿Hablaste con él? ¿Y qué te decía? Incluso, bueno, lo primero que me dijo fue que me habló para tratar de sobornarme y decirme que cómo íbamos a quedar con la parte del dinero, ¿no? Eso lo hizo en Almoloya, en una de las audiencias, hasta que, pues ahora sí que lo ubiqué, que el problema de él era con el Estado. Yo representaba a las víctimas y quería la devolución del dinero porque esa gente era una gente honrada que tenía... No eran políticos que se hubieran robado el erario, eran gente honorable, eran gente empresarios que daban trabajo a mucha gente y que este infame les quitaba parte. ¿Se devolvió el dinero, Max, o no? Nunca. Pude lograr una parte porque lamentablemente, y lo voy a decir así, quien se quedó con el dinero fue el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, los que se quedaron con ese dinero en lugar de devolverlo. Así de infame son. ¿En qué año fue todo eso? Mire, él cayó capturado en 98 y el presidente Zedillo me autorizó la restitución de una parte del dinero nada más de casi seis personas. Las demás se lo quedó. Incluso, les voy a recordar, anteriormente a estos delitos, todo lo que se obtenía de los delitos, sino para la beneficencia pública. Pero fue tal el dinero que esta gente amasó, que eran 40 millones de dólares, que después la propia Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial Federal, reformó la ley junto con la complicidad de la PGR y la Policía del DF, donde ahora ellos son los que se reparten esa parte del dinero. No se le devuelve a las víctimas cuando es un delito de oficio y deberían devolverlo exprofeso a la gente que hubiese denunciado sin necesidad de tanto procedimiento. ¿Negociaste con él? Lamentablemente. ¿Negociaste algún secuestro con él? Sí, sí, sí. Y creo que fui el que menos dinero le pagó. Y después, acabando eso, realmente levanté la denuncia correspondiente y luego la fui integrando hasta obtener una sentencia donde acredité el pago de más de un millón 250 mil dólares y luego la restitución del dinero, a pesar del interés desmesurado del Poder Judicial de no darnos el dinero. ¿Las negociaciones? Se tardaron 10 años, se tardaron más de 10 años en darme una sentencia sin errores, porque lo que querían las autoridades judiciales era quedarse todos ellos con el dinero para sus haberes de retiro. ¿El dinero dónde estaba? ¿Estaba en una caja o qué? Lo que pasa es que el dinero cuando se aseguró, lo aseguró y lo custodió primero la PGR y después había pleito entre la PGR y el Poder Judicial porque decían los jueces que ellos eran los únicos que podían disponer del dinero, sus usías, sus señorías, sus magistrados, sus ministros, que ellos eran los únicos que podían disponer de señero, cuando Daniel Arizmendi en forma muy cobarde, a Daniel Arizmendi nadie lo torturó y te voy a decir por qué, porque cuando él cayó, sabedor de la infamia que había cometido con las víctimas, él solito les gritó a los policías, no me toquen, yo voy a confesar todo, no me toquen, yo voy a confesar, no me hagan nada por lo cobarde que era, y se lo digo en su cara en cualquier momento. Lo agarraron a media mañana en el Estado de México, hasta donde entiendo, caminando, algo así fue, ¿no? No, 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 él iba a ir a cobrar el rescate de un empresario en Querétaro, al que ya habían matado, es decir, no solamente lo secuestró, lo hirió, lo asesinó, luego lo enterró, se dio cuenta que como no podía negociar, lo desentierra, lo mutila y le mandan los pabellones en la familia para poder cobrar, y todavía actualmente con este amparo, estos no deberían de llamarse magistrados, simplemente jueces de segunda instancia, ahora lo favorecen, porque es más, ni el léxico jurídico se sabe en estos magistrados, hablan de que no se cumplió el debido proceso, ni siquiera es de este proceso, es el proceso anterior, y el léxico ni siquiera sería ese, sería que no se cumplen las formalidades necesarias del procedimiento, pero algún favor económico deben obtener estos infames de querer beneficiar a este tipo de bandas, ¿no?, cuando después de 20 años la pobre familia de este empresario no ha podido obtener justicia, porque ahora dicen, ¿no?, cuando hay una situación a confesión expresa se relevan de pruebas, y ahora dicen que no, que faltó y que a lo mejor tienen que investigar, ahora, si realmente hay algún tipo de juez que sea correcto, si lo van a querer nuevamente procesar o reponer el proceso, en lugar de darle los 50 años le deben imponer los 70 años que habla esa ley anterior que ya fue derogada, oye, pero tú no me digas, oye Max, no me digas que crees que lo van a, digo, a liberar jamás, ¿no? Javier, ya liberaron a otros secuestradores por muchas presiones y por muchas razones que no les importa la sociedad ni nada, les importa a los jueces obtener dinero, obtener dádivas o escalar, ¿no?, este, dentro de sus posiciones a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, estoy, son tan infames que si se quisieron quedar con el dinero de las víctimas sabiendo quiénes eran y este, y lo que habían pagado, se puede creer de ellos lo que hicieron. Para cerrar, Max, ¿qué era negociar con el Mocha Orejas?, ¿qué era hablar por teléfono, tenerlo en la línea, tener a la familia junto, esos dramas que, híjole, que son brutales, ¿qué era eso para ti y qué era para los que te rodeaban? Mira, negociar con él realmente fue una de las situaciones más difíciles, porque por la extrema ambición que él tenía, él incluso decía, yo hago esto porque puedo, ¿sí?, y él tenía una circunstancia, a quien más la ceró era a la comunidad española. ¿Española? No, 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 española, ¿no?, pero realmente él incluso se autodenominaba, se autodenominaba Cuauhtémoc, era ignorante, pero para lastimarlos, decían, está usted hablando con Cuauhtémoc. ¿Qué cosa? Entonces, era tal la ambición de este hombre, le digo que no, no tenía ninguna consideración humana hacia las víctimas, las laceraba, las mutilaba, las asesinó y todo, y por ejemplo, en este caso de este último secuestro donde le conceden el amparo, la supuesta, bueno, no supuesta, lamentablemente es magistrada, alega y dice, en los cortes que salieron, es que como la familia no pagó, trata incluso con ello de querer, como no se pagó, justificar eso, cuando son, cuando ni siquiera, te aseguro que ninguno de esos jueces leyó los expedientes correctos en ese plano, pero esos sí votaron todos a favor. ¿Qué cosa? Algo, algo, algo indebido debe haber en esa, en esa parte, porque esta es la segunda sentencia que se revoca de este delincuente. Entonces, este, no podemos creer realmente que tengamos, este, los jueces todavía que le hacen falta a México, ¿no? Pues es realmente honorables que, que vean incluso que no favorezcan a los, porque estos son victimarios, no son víctimas. Ahora tratan de hacerse pasar por víctimas. Yo creo que a lo mejor tratan de ver como ya hay un presupuesto para víctimas, a lo mejor creen que van a poder cobrar algo, pero ese presupuesto es para víctimas, no para victimarios. Entonces, no sé realmente cuál, cuál sea, este, esa, esa, ese beneficio, pero normalmente cuando se le concede alguna, algún beneficio a algún criminal es porque ya, porque ya pactó ese beneficio con alguien. Oye, y luego sé que varios de los secuestrados que los, les mocharon la oreja, este, cuando salieron nunca superaron lo, lo vivido y acabaron muriéndose de, pues entre, este, angustias, entre enfermedades propias derivadas del trauma tan brutal que vivieron, ¿no? Sí, porque estar con este criminal, te digo, no era cualquier criminal. Este, este, este hombre realmente era un torturador psicológico, aparte de un torturador, este, este, físico, ¿no? Tan es así que cuando cortaba, este, las orejas, te digo, lo hacían forma directa, incluso les ponía aguacate o les ponía incluso, este, chapopote quemado para poder cauterizar, peor que animales, no les, no, 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 no les llevaba ningún médico, ¿no? Los tenía, ahora sí, prácticamente a su suerte y a la intemperie. Bueno, yo espero. Y realmente, y realmente eso era por su extrema ambición de querer cobrar más. Yo espero que lo que hemos conversado sirva para toma de conciencia, para que nos ven de ante quién estamos y cómo deben de comportarse ante quién estamos, mi querido Max. Muchas gracias. No, estoy a tus órdenes, Javier, un saludo a tu auditorio. Gracias, muchas gracias, Max. Híjole, ¿cómo ve usted? Bueno, vamos a una pausa, estamos de vuelta en este asunto que entiendo que hay personas que no lo conocieran, por un asunto generacional, ¿no? También de edad, pues, gente que, pues, que tiene, ¿qué? 23 años, no lo conoce, o gente que tenga incluso quizá 30 o algo así en función de la edad. Fue un personaje que sí generaba un enorme temor, recuerdo, yo decía, la comunidad española que dice Max, lo recuerdo más, por personas que uno conoce indirectamente, ¿no? De personas que fueron secuestradas, no directamente, sino a través de alguien que los conoce, etcétera, etcétera. Imagínese eso, pensemos eso, ¿dónde anda nuestra justicia? O sea, yo no puedo imaginar que lo van a liberar, pero sí puedo decir, bueno, si van a reponer el proceso, repónganlo y, pues, denle la justa, porque está, este, este tema está totalmente comprobado. O sea, no, no es que aquí vamos a ver, no, no, él mismo se confesó, etcétera, ya ve lo que dice ahorita Max Morales.